La presencia de la delincuencia rebasa la capacidad de seguridad de los ayuntamientos ante la vulnerabilidad de los elementos policíacos, dijo el diputado Sergio Benítez del PAN. La situación que se está viviendo en el estado de Michoacán sí conlleva y exige la colaboración de los distintos niveles de gobierno. Desafortunadamente la presencia de la delincuencia organizada supera las posibilidades que por sí tienen los propios ayuntamientos, las policías municipales tienen un alto grado de vulnerabilidad y tienen además muchas deficiencias técnicas de capacitación de personal en la gran mayoría de los casos. El diputado del PRI Omar Bernardino lamentó que no hubo buena coordinación del anterior gobierno estatal con la federación, sin embargo dijo ¿cómo se pide a un ayuntamiento que no cierre si no tiene ni para la luz? Lamentablemente no hubo una buena coordinación con la federación, por eso resultaron muchas cosas. Ahora bien con este nuevo gobierno estamos conscientes de que existe una buena coordinación con el ejecutivo actual y con el nuevo presidente de la república. Esperemos que no sean obligados a cerrar por los ayuntamientos, ¿cómo le pides a alguien que no cierre un ayuntamiento cuando no tiene dinero para pagar ni la luz? ¡Ojo! El periodista dijo que este cierre de alcaldías es grave e histórico, nunca se había visto en Michoacán. Los municipios no tienen presupuesto, algunos dicen bueno, no nos alcanza ni para pagar la nómina, mejor vamos a cerrar un rato. Es sumamente grave, es histórico, no se había visto en Michoacán. Yo no sé si esto también de no estar financiando legal y legítimamente a los ayuntamientos sea parte de una estrategia para presionar al poder legislativo. Diputados locales en el Congreso Michoacano exhortaron a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que se restablezca el orden y la tranquilidad en los municipios cerrados debido a la insuficiencia de recursos, al igual que por la intranquilidad en cuestiones de inseguridad. Humberto Castillo para Noticieros Nuestra Visión. Noticieros Nuestra Visión. Noticieros Nuestra Visión.